Hola amigos del Youtube y del Facebook, les pido su colaboración, su ayuda, Chastifans que se vuelvan mis ojos en su colonia, que nos ayuden porque que creen que este domingo 6 de Octubre fuimos al Deportivo Ciervo de la Nación en Ecatepec sobre Vía Morelos dejamos la camioneta estacionada dentro del estacionamiento del Deportivo pero no había ningún vigilante, no había nadie la estacionamos, era la 1 de la tarde, nos metimos al Deportivo estábamos muy entretenidos viendo payasos, caminamos, Andy estaba muy feliz ahí en el parque cuando salimos casi alrededor de las 3 y media, 4 de la tarde, sorpresa la camioneta ya no estaba les dejo imágenes de nuestra camioneta, si la ven por favor comuníquense a Globo Chastif tiene que aparecer, es una camioneta muy vistosa, cualquiera la puede reconocer en la calle es esa camioneta negra que tiene logotipos de Globo Chastif en la parte de atrás arriba en lo que es la parte del copete este, es de 8 cilindros las placas ahí les empiezo a poner los datos les empiezo a poner los datos ayúdenos, no saben lo horrible que se siente nunca me había pasado algo así de un robo de camioneta o de un coche bueno, hace muchos años cuando yo era un niño también como a la edad de Andy fíjense lo que son las cosas, mi papá nos llevó a Aragón, al bosque de Aragón y saliendo también le robaron la camioneta o sea, hasta parece que fue algo que tenía que pasar igual entonces, ayúdenme por favor ahí en su colonia, salgan, si caminan ahí tiene que verse esa camioneta si le echamos ganas debe de aparecer 8 cilindros, un modelo viejo, 1994 posiblemente nada más la quieren para hacer una maldad o tal vez le quieren quitar algunas piezas para refacción pues como es una camioneta extranjera refacciones difíciles de encontrar y todo esto pues pues se les hizo fácil pero deben aparecer amigos de ahí de San Andrés la cañada en Ecatepec hasta arriba en el cerro es por donde luego aparecen carros robados ya desvalijados pues ahí si la ven, écheme un telefonazo ahí está nuestro teléfono llámenos al correo electrónico de globochasty.com este, para ir a recogerla o a ver que se hacemos aquí aquí tengo ya el reporte de robo no estoy inventándoles porque luego van a salir otros ay, estoy inventando otra cosa para jalar gente y no sé qué o sea, yo con esas pen... no, no jugaría, en serio aquí está, miren el reporte de robo la fecha ¿dónde está la fecha? acá arriba aquí ahí está la fecha, ¿no? si se ve ahí el chiquitito ahí se ve ¿no? Ecatepec Lobada y aquí está todo pues el reporte las placas todo ahí está por favor a los que vivan allá por venta de carpio donde venden los carros o si tú vives en algún lugar como en Tlalepantra que también hay donde venden carros en el bordo de Sochiaca ¿dónde más? que yo sepa mmm... no, pues no me acuerdo de otros pero si tú vives por donde venden carros y te puedes ir a dar una vuelta híjole, se los voy a agradecer inmensamente si la encontramos ¿ok? soy su amigo Charlie y... ahorita trato de estar tranquilo pero créanme que me siento así con una impotencia un enojo una tristeza todo revuelto mi panza ay... siento que se me hace así un... ¿no? pero bueno muchos que han pasado por esta situación van a entender lo que se siente y yo nunca lo había pasado así pero bueno esperemos que aparezca la camioneta gracias a Dios no fue con violencia o sea, les digo la dejamos estacionada nos metimos nos divertimos y al salir pues ya no estaba gracias a Dios Chris Andy Fanny y un servidor estamos bien pero pero ayúdenme encontrame que ahorita es mi medio de trabajo no crean que soy una persona rica adinerada o sea, no tengo para comprarme ahorita otro carro ¿con qué me voy a mover? entonces este y luego que tenemos varias decoraciones este fin de semana la próxima la próxima y todo diciembre hasta diciembre tenemos híjoles no sé voy a tener que conseguir con mi hermano un pariente o algún chastifán que tenga camioneta y diga pues vamos a decorar yo te llevo ¿no? estaría genial pero bueno cuídense y espero que en esta semana pues aparezca mi camioneta chao ¡Gracias!